Duélale a quien duela El pueblo convocando a través de formales circulares dentro de la Fuerza Armada a la gente, al componente de la Guardia Nacional a ir a llenar su 1 por 10. General, esto es fin de mundo. Ahora resulta que son cuadrillas del Partido Socialista Unido de Venezuela los pelotones y las escuadras de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional. ¿Me oye? ¿Coronel, aló? ¿Aló, coronel, me oye? Sí, sí, ya vimos el memorándum. Sí, te estoy oyendo. Se corta un poco, pero te estoy entendiendo. ¿Ya vimos? ¿Me oyes ahora? Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Sí. Ok. Ya vimos ese memorándum del general de visión, comandante de la Guardia del Pueblo, en el cual le pide a sus unidades de que obliguen a los militares a incorporarse a la recolección del 1 por 10. Esto significa que deben presentar 10 candidatos a los efectos de que puedan ser miembros del partido del PSV. O sea, esto es fin de mundo, como ya tú lo dijiste. Este, el general Suárez Churio, general en jefe, ha dado instrucciones a través de la milicia, de la milicia bolivariana, para crear un partido que se llama la Reserva Activa Bolivariana. Esto sí quiero detenerme aquí en forma jurídica para que el pueblo de Venezuela entienda lo inconstitucional y lo ilegal de esta situación. En principio, la última, el decreto ley con fuerza de ley orgánica, que por cierto es, y oígase bien, es inconstitucional. Se valieron de una ley habilitante para permitir legislar al presidente de la República en materia económica y en materia de corrupción para hacer esta ley. Esta ley que es del 2015 y la vigente. Allí se contempla lo que es la reserva activa. La reserva activa dice que son los oficiales que pasan a la situación de retiros y habla de la reserva militar formada por los alistados de la fuerza armada. Esto, por supuesto, la ley orgánica, desde su tradición, desde los estatutos del siglo pasado, de las leyes del ejército y de la armada, ya contemplaban esa clasificación. La fuerza armada está formada por los oficiales activos y los oficiales en situación de retiro. Nosotros somos llamados formalmente oficiales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Esa es la denominación real. Por supuesto, esta ley del 2005, inconstitucional, una ley que por lo demás es ley orgánica, y que todos sabemos, los juristas en Venezuela, que para la elaboración de una ley orgánica, que es una ley marco superior a las leyes ordinarias, es necesaria la aprobación calificada de la Asamblea Nacional. En este caso, también se omitió esto, y por supuesto, esta ley a los efectos nuestros es inexistente, y esto lo han mantenido algunos militares y algunos juristas calificados, de que esta ley es inexistente. Pero ahí se crea, además de esto, la milicia bolivariana. Esta milicia bolivariana, para que sepan, está formada por ciudadanos venezolanos. Está por dos cuerpos, las milicias territoriales y el cuerpo de combatientes. Las milicias territoriales son los ciudadanos que se agrupan, y ustedes vieron en algunas ocasiones, cuando había las manifestaciones públicas, de que los guardias nacionales andaban con unos civiles, vestidos de civiles detrás, con unas banderas de partidos que andaban reprimiendo a la población. Bueno, esto tenía y ha tenido siempre un sentido de llevar adelante el proyecto comunista, revolucionario que, entre otras, contempla la eliminación de la Fuerza Armada Nacional. Pues bueno, estas milicias territoriales son ciudadanos que se organizan y le llevan al comando de operaciones o al comando de milicias, le llevan la lista y le dicen, aquí estamos nosotros. ¿Recuerdan aquellas zonas de paz? Bueno, en esas zonas de paz se armaban a los ciudadanos, y por supuesto se registraban en las milicias territoriales. Y los cuerpos de combatientes, para que ustedes sepan, en esa ley del 2015 que está vigente, del decreto ley inconstitucional, se crean los cuerpos de combatientes que son aquellos funcionarios del Estado o de empresas privadas que dicen que voluntariamente, pero esto es voluntaria, es entre comillas, que voluntariamente creen grupos con miras a la defensa nacional. Esto es una simple manipulación que está contemplada en la ley, y que no la quisieron hacer en la forma de contemplar la Constitución. Y que los útiles para ayudarlos a la manifestación y para otros fines también. Bien, coronel, coronel, coronel. Miguel Ángel. Le escuchamos con atención y valoramos su explicación jurídica. Es fin de mundo el hecho de que hayan colocado a hacer la lista del 1x10 a grupos de la Guardia Nacional. Es fin de mundo el que quieran, con los oficiales retirados, montar el partido de la Reserva Activa Bolivariana en favor de la dictadura, de la causa política de la dictadura. El asunto es, y tengo un solo minuto, entonces, ¿qué se va a hacer? Sí, ya los oficiales, ya el IORFAN, que es otro órgano que está en la mira de estos sujetos para eliminarlos, ya tienen nota y ya por los chats que nosotros manejamos de militar retirados, ya se está reuniendo un comité que se va a formar con el fin de ponerle freno a esto. Tienen que ponerle un parado. Ese partido de la Reserva Activa Bolivariana es totalmente inconstitucional. No se les olvide a estos ciudadanos que están allí metidos, que juramos defender la independencia y la integridad de la nación, y no se les olvide a estos ciudadanos que están formando este partido, de que el artículo 328 de la Constitución dice que la institución armada es una institución apolítica en defensa de la nación y que no está en función de defensa de grupos particulares ni partidos políticos. De tal forma que, por estar contemplado en la ley constitucional, si se quiere, y que ya venida en todas las leyes, la reserva activa, por decirlo a mal llamada, o sea, los oficiales en situación de retiro. Y el llamado es, y para que esté claro Venezuela, el 95% mínimo de los oficiales y de la tropa en situación de retiro estamos en contra de este problema que tenemos encima, que entre otros es la mendicidad, e incluso de algunos militares que están en situación de pobreza crítica. El sueldo de un sargento hoy es de 43 dólares al mes, el sueldo de un coronel es de 103 dólares al mes, y la canasta básica ya casi supera los 400 dólares al mes. Coronel Valero, por cuestión de tiempo tengo que interrumpir, porque ya no tenemos más. Le agradezco esta ocasión, espero la próxima, lo seguimos, los monitoreamos, y estamos a la orden. Un fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad, coronel. Coronel Hidalgo Valero, presidente del Movimiento de Defensores de Populares de la Nueva República, lo oyeron. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Ya venimos con más. Duélale a quien duela. Duélale a quien duela.